La historia histórica del rock argentino parte 13 Hoy voy a contar una historia que vincula al rock argentino a un colegio de monjas llamado Santa Rosa. Estaba en el pasaje San Ireneo y Rosario en el barrio de Caballito, Buenos Aires. En 1973 y 1974 integré la banda de rock Catarsis Grisela junto a Jorge Dicci, Jorge González y Miguel Ángel Domenech. El Santa Rosa tenía un auditorio relativamente grande y por eso fuimos a ver a su directora, la madre Pía, para solicitar alquilado dicho auditorio. La madre Pía, mirando nuestro aspecto con desagrado, nos negó el auditorio y nos dijo que eso no se alquilaba, que no se prestaba para conciertos de rock. Nosotros sabíamos muy bien que eso no era cierto ya que una banda amiga, Sierpes, había estado allí alquilando el local. En ese mismo auditorio tocaron grandes como Papos Blues y Sui Generis. Personalmente escuché a Papo en el auditorio del Santa Rosa desde primera fila y todavía recuerdo la tremenda distorsión del sonido de todo volumen de las columnas que estaba muy cerca mío. Cuando tocó Sui Generis se produjo una anécdota interesante. La madre Pía le dijo a Charly García que por favor le pida a la gente que no fume. Charly dijo, muchachos, acá la madre dice que no fumen. O fumen poco. Va, si quieren fumen. Nos retiramos bastante molestos y contrariados por la mentira y la negativa de la madre Pía. Finalmente conseguimos para nuestro recital un célebre local del Partido Socialista, el Teatro Florencio Sánchez en el barrio de Boedo. Un sábado a la noche, antes del recital, estábamos con Jorge González, el guitarrista, pegando afiches para difundirlo. Nos quedaba una buena cantidad, pero estábamos cansados. Eran como las 3 de la mañana. Y dijimos, vamos a casa. Pero yo dije, no, coloquémoslos en el Santa Rosa, allí donde nos negaron el auditorio. Fuimos y empapelamos hasta el ojo de la cerradura de las puertas. Tocamos timbre en ese horario y siendo adolescentes de 16 años nos mandamos una travesura porque incluso arrojamos piedras contra las persianas. Y yo estaba recogiendo una cuando vi venir corriendo a dos policías armados, seguramente las monjas lo llamaron, que rápidamente colocaron sus ametralladoras contra nuestra espalda y nos arrinconaron contra la pared del colegio. Llamaron al patrullero, nos trasladaron a la comisaría 12 en la calle Valle y Puan y allí vino lo peor. Nos pusieron contra la pared y el comisario vociferaba, estos pendejos son un cáncer. Ahora le vamos a poner una máquina a cada uno y si no aguantan, tiramos sus cuerpos al baldío. Esa media hora de espera fue la más larga y más angustiosa de mi vida porque estaba seguro que nos iban a torturar. Sin embargo, era para asustarnos y lo que pasó fue que nos hicieron pasar primero a mí y después a mi compañero a un cuartito donde subieron el volumen de la radio para que no se escucharan los gritos y entre tres policías me dieron una tremenda paliza. En el momento la adrenalina hizo que no sintiera absolutamente nada. Más tarde vinieron los familiares a buscarlos pero al otro día prácticamente no me podía mover y tenía el cuerpo lleno de moretones. El recital del Florencio Sánchez fue un éxito. También tocamos en otro lugar ante casi mil personas donde un representante de la banda Arcoiris nos convocó para ser de grupo Soport. Sin embargo, nos disolvimos y eso no lo concretamos. La tira de la madre pía, la venganza de los adolescentes y la paliza policial fueron muy significativos para mi historia con el rock. Aquí te hago escuchar algo de Catarsis Grisela. Catarsis Grisela Y algo más para que escuches. Catarsis Grisela Vamos a ver ¿Quién te va a dar a quién? Si de tu tren Yo me quedo aquí por el andén Catarsis Grisela Crónicas del Rock Argentino Parte 14 Crónicas del Rock Argentino De la provincia de Mendoza Una provincia donde yo viví y que realmente siento muy cerca de mi corazón Probablemente la banda de rock más famosa de Mendoza sea Los Enanitos Verdes Que no solamente alcanzaron Realce Nacional sino junto con Soda Estéreo Son las dos bandas más conocidas en toda la región latinoamericana Uno de los temas que nos hizo famosos, tal vez el más conocido es Lamento Boliviano Pero hay una historia curiosa con este tema, no pertenece a la banda, es un cover En realidad este tema había sido presentado por alcohol etílico en 1986 Es decir, ocho años antes de que se hiciera famoso por la versión de Los Enanitos Hace mucho tiempo, quien es ahora mi esposa, que en ese entonces vivía en la ciudad de Mendoza Se encontró por las calles de esa ciudad con Marciano Cantero Horacio Cantero, el líder de Los Enanitos Verdes Y quiso mostrárselo a quien la acompañaba Y empezó a gritar Mirá, mirá, el enano, el marciano, el extraterrestre, el alien Y no le salía el nombre correcto Y Marciano Cantero se mató de la risa de ese intento de señalamiento que hizo esto Borracho y loco Pero, bendocino, es Morci Requena Lo conocí y tomamos un café juntos allá por 2007 por un proyecto que estábamos pensando Morci tenía un kiosco de libros y revistas en pleno centro, ahí en Garibaldi y San Martín Él había sido uno de los miembros fundadores de una comunidad hippie y banda de rock desde 1968 Llamada La Cofradía de la Flor Solar Ellos vivían en comunidad en la ciudad de La Plata Y los acompañaba como mentor, como pensador, como periodista del rock naciente En mi gran amigo Miguel Grimberg, de quien voy a hablar en próximas crónicas Esta banda, no tan recordada, es muy importante, sin embargo Porque fue precursora de Los Redonditos de Ricota De hecho, Sky Baylinson fue uno de sus músicos En diciembre de 1996 Una cuñada mía se casó en Mendoza En un clásico, un señoría al hotel Que está frente a la Plaza Independencia llamado Hotel Plaza En la misma fecha tocó Fito Paez con su grupo en la ciudad de Mendoza Y ellos se alojaban en el mismo hotel, el mismo día del casamiento Y cuñado iba por los pasillos con un grupo de amigos y se cruzó con la banda Y entonces le pidieron autógrafos y los invitaron a participar de la fiesta De hecho, varios de los músicos vinieron a comer con nosotros Y fueron muy macanudos ahí charlando y comiendo bastante Ahora Fito Paez les cortó olímpicamente el rostro No quiso firmar un autógrafo y no se mostró muy simpático Tal vez estaría muy cansado En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones En noviembre de 2007 me encontraba yo en la localidad de La Consulta San Carlos Que está en el Valle de Uco, 106 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza El Valle de Uco es uno de los tres oasis bajo riesgo de esa provincia Es muy lindo En el Auditorio Público Municipal de San Carlos Venían diversos grupos Pero la frutilla de la torta era León Gieco Y su grupo en el cual estaba nada menos que el guitarrista Cubero Díaz A medida que pasaba la noche Era una noche bastante fría a pesar de ser noviembre Iba quedando menos gente Pero un grupo bastante reducido Nos quedamos envueltos en frazadas Para ver la llegada de León que estaba demorado León llegó La temperatura había bajado por debajo de los 2 grados centígrados Y la verdad que hacía bastante frío Tocó varias canciones Pero ese reducido grupo de mantados, emponchados que estábamos ahí Le decíamos otra, otra, otra Y León Gieco gentilmente tocaba alguna otra más Hasta que llegó un momento y dijo Muchachos, no tienen frío Vamos a dormir Tocó una más y nos despidió Sos de los que quieren que los chicos estén Pidiendo guita y comida en las calles Cerras las ventanillas de tu autofalón Cuando los chicos te piden un mango Cuidado Patrick, guarda ese quien Cuidado el bolso con cosas de valor Cuidado Nancy, pon el brazo adentro De un manotazo te sacan el telón Soy su padre y les voy a explicar Te piden para no trabajar La próxima edición de Clóricas del Rock Argentino Puede incluir las historias 5, 6 y 7 de Mendoza David León, Los Rodolitos de Ricota y Charlie García Te espero allí y seguidme para más Clóricas del Rock No sé si todos saben que el músico multi-instrumentista David León Apodado mal, el ruso, porque el ruso acá le dicen a los judíos Pero los judíos no son rusos, aparte eres judista Bueno, no sé qué tiene que ver todo esto Pero David León, entre 1995 y 2007 Vivió en la provincia de Mendoza Llegó en 1995 para tocar en el Desert Pub Y le encantó tanto la energía del lugar Que decidió quedarse para entrar en un estado de reconciliación consigo mismo Y participar de una vida más espiritual De hecho vivía retirado en el pie de monte Cerca de una localidad muy hermosa Que se llama Chacras de Coria A 13, 14 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza En Chacras de Coria hay una placita Que en la esquina tiene un bar muy lindo Y a veces David León bajaba de donde vivía Para tocar un rato así Y yo lo encontré en esa mágica noche Tocando con muy buena onda Para unas pocas personas que estábamos en ese bar Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Yo no quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Y todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Una de mis tantas recorridas por la provincia de Mendoza Dando capacitaciones, haciendo proyectos ambientales con mi ONG Tuve como alumno a un personaje muy particular Que le decían El Yagua Le decían así porque había sido parte de la primera formación De Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota Cuando ellos empezaron como grupo Under en La Plata No solamente hacían música Hacían música junto con teatro Junto con proyecciones fílmicas Repartían comida Los famosos redonditos que repartía el 12 Así le decían por ser docente Se ponía una túnica y repartía de una canasta los redonditos Bueno, El Yagua era uno de los actores Que hacía el personaje del Yaguarete El Yagua después vivió mucho tiempo como una seta Cerca de Punta Indio En un lugar retirado En el límite del océano Atlántico Con el río de La Plata Y tenía una casa en un árbol Y el indio Solari A veces se iba hasta allá para estar con él Y en pleno invierno Se metían en las aguas heladas para nadar Probablemente que venga el tema Motator y Profesionista Si ustedes miran algunas crónicas e historias De Los Redonditos o del Indio Solari Van a ver que El Yagua aparece Aquí les dejo una foto De este particular personaje Que fue amigo mío Y que en ese momento Era el director de un camping En el Manzano Histórico Ahí, al pie de la cordillera En Mendoza Y cómo no hablar Hablando de Mendoza Del famoso salto de Charlie García Desde su habitación en el hotel La Concagua Y la Concagua a la pileta El hotel es un hotel bastante lujoso Yo estuve allí después del salto Y me llamó la atención Que los directores del hotel Utilizan la caída de Charlie Como política de marketing Tienen el lobby El hall lleno de fotos de Charlie Pero lo más curioso es algo que me contó Uno de los conserjes en ese hotel Es conocida la historia Del famoso salto Charlie venía de una noche policial Una noche donde había sido arrestado Por algunos disturbios Y estaban todos los periodistas En el hall del hotel Esperándolo a la mañana temprano El vio esa multitud Se sintió atacado Y entonces entró por el lateral Fue a la habitación Y se arrojó a la pileta Un periodista que llegaba más tarde Justo captó su caída con la cámara Es el 3 de marzo del 2000 Me decía el conserje Charlie no pudo haber saltado De la ventana de la habitación Porque ahí había una terracita Si no que se habría subido A una cornisa Que estaba a la altura equivalente De piso 9 Yo miré la pileta Y quedé impresionado Porque era muy pequeña Tenía apenas 5 metros Parecía la pelotincha de mi casa Y una profundidad De tan solo 2 metros con 40 Me tiré por vos Me tiré por vos Estaba muy aburrido En mi ventaza fatal Charlie dijo que se tiró por vos Pero también había dicho que se tiró Porque se sentía perseguido por la policía Tiró unos objetos a la pileta Como un porta CD en forma de gato Él estaría investigando La trayectoria parabólica Yo viví en Mendoza Y el viento sonda A veces te altera los sentidos Charlie ese día Hizo la mayor locura de su vida Pero no hace falta mucho sonda En su caso Seguime para más crónicas Del rock argentino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!